Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te voy a dar unos tips para mantener tu cabello sano cuando vas a la playa. Muchas de nosotros nos encanta ir a la playa, a la piscina y nunca le prestamos atención lo mucho que puede sufrir nuestro cabello, ya que puede estar expuesto al calor, a la sal y al cloro de la piscina. Es muy importante utilizar un protector térmico cuando vamos a esos días de sol extremo ya que no solo lo debemos usar cuando utilizamos plancha, sino cuando estamos en este tipo de climas. Yo utilizo este de acá que es buenísimo, que se llama Blindagem, es de Novex y trae protector solar y es protector térmico. La mejor forma para proteger tu cabello en el agua es mojar tu cabello con agua dulce antes de entrar y llenarlo de cremas y de protector térmico. De esta manera va a ser una capa entre tu cabello y el cloro o el yodo del mar. Y si tienes el cabello decolorado vas a evitar de esta manera que tu cabello se coloque de color verde cuando entres a la piscina. También hacer una trenza en nuestro cabello va a ayudar que se dañe lo menos posible y esté lo menos posible expuesto al sol pero intenta que las moñitos o las colitas que utilices para amarrar tu cabello no estén muy muy fuertes porque pueden quebrar el cabello. Luego de la exposición al sol es muy importante lavarlo inmediatamente, no dejarnos ese cloro o esa agua salada en el cuero cabelludo por mucho tiempo y luego aplicar una buena mascarilla hidratante. Pero no te preocupes porque puedes utilizar una mascarilla que encuentres en tu casa, no tienes que salir corriendo a comprar la máscara que encuentres en el supermercado. Puedes utilizar las yemas de los huevos con un poquito de aceite de oliva. La cantidad de yemas de huevo va a depender de lo largo que tengas tu cabello. Esta mascarilla te la puedes aplicar por unos 10 minutos y luego lo enjuagas con bastante agua fría y notarás que tu cabello está más brillante y te lo va a agradecer porque va a estar más hidratado. Y bueno chicas este fue todo el video, espero que les gustara. Por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video si te gustó. Coméntame acá abajo que otros tips tienes para cuidar tu cabello en estos días de playa. Acuérdate que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Sinai y yo te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.